Buenas tardes por la oportunidad que me da para poderme dirigir a toda la gente que estamos acá y los que los miran por este presidiado canal. Está bien, porque hemos tomado esta decisión en vista que no se pudo arreglar nada con esta empresa, se tomó esta decisión para poder, usted sabe que vivimos en un país donde no se toman presiones como esta, no se hace nada porque las leyes las violan los grandes allá, no se acuerdan que los pequeños tenemos derecho a que se aplique la justicia, la ley. Entonces nosotros queremos pedirle a la presidenta y al ministro del trabajo que se le ponga mano dura a este señor porque no quiere pagarle los derechos a los trabajadores que ya llevan más de 30 años ya de esta demanda y en otros países se ha pagado esta demanda y ellos directamente han violentado todos los derechos. Lo que están exigiendo ustedes es que se nos pague los derechos que se le han violentado a los trabajadores aquí hace más de 30 años. Una organización justa. Entonces ellos piensan que los trabajadores no podemos reaccionar, que lo único que nos queda es reaccionar porque y para que se aplique la ley. ¿Cuántas familias más o menos están representadas aquí? Este es bastante. Aquí hay más de 12 mil familias que están dentro de esta demanda laboral. Entonces queremos directamente de parte de la presidenta que aplique mano dura con estos dirigentes de la Standard Fruit Company que es la que está violentando estos derechos. Que ya que día que se hubieran pagado como en Nicaragua y Costa Rica, que allá se pagó. Aquí ha muerto bastante gente debido a estos insumos que ellos tiraban, como el demagón que se le dice. Ha muerto bastante gente y queremos hoy lo último porque ellos no han mandado contenedores ahorita. Porque nosotros la misión es parar los contenedores. ¿Esto es lo que puedo decir? ¿Por qué? Sí.